¡Me llame! ¡Me llame! ¡Queremos comercio! ¡Queremos desarrollo! ¡Viva la gatuna! ¡Viva la gatuna! ¡Viva la gatuna! ¡Acá, clava! ¡Hacé! ¡Viva la gatuna! ¡Viva la gatuna! ¡Hagan silencio! Porque si no, nace hoy. ¿Se oye? Escuchen. Miren. Nosotros vamos a pasarlo a todo el salto. ¡Aquí! ¡Visten a la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Queremos respuesta! ¡Queremos respuesta! ¡Queremos respuesta! ¡Queremos respuesta! ¡Queremos señalando! ¡A mí no me estoy señalando! ¡A mí no me estoy señalando! ¡A mí no me estoy señalando! ¡No me acomoles! ¡A mí no me estoy señalando! ¡No, no! ¡No me enseñan más corte o algo! ¡Es una democracia! ¡No me señalaron! ¡No me señalaron! Hoy no le enseñaron. No le enseñaron nada. A ver, a ver, a ver. Escuchen. Oye. ¿A ver, a ver? Escuchen. Vamos a atenderlo. ¿Escuchen? Le dije que vamos a hablar con todos. Aquí. ¿A hablar aquí en la calle? Sí, hablar con todo. ¡Hablar! ¡Hablar! ¡Llamaron decisiones sin contacto con nosotros! ¡Llamaron decisiones sin contacto con nosotros! ¡No! Le hicieron nada con nosotros. Lo mismo por el rumo. Nada. Nos impusieron. Porque es una cosa que nos la impusieron. No es lo que de ustedes. ¿Qué ustedes creen? No, no, no. ¿Qué ustedes creen? ¡Vaya ya! Porque uno buscó... Nosotros viajamos, no estamos robando, no estamos haciendo... Estamos bloqueados por los americanos, estamos bloqueados por el cambio cubano. Porque aquí nos están robando. ¡Llámanos! 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 Si los americanos no llegan en desarrollo, ¿por qué cubanos lo van a negar también? ¿Por qué nosotros no podemos viajar, que sí nos pueden vender? Si a la ciudad cubano no le pueden vender, ¿por qué a la cubano no le pueden vender? Lo primero que se nos pide cuando vamos a viajar es Luisa, es patente de cuenta propia. ¡Llámanos! ¡Jota! ¡E! ¡Direct! ¡Direct! ¡No me he dado nada! ¡No me he dado una solución! Estaban reuniendo en la reunión. Es que estaba ahí nosotros. Y a la del Pacón estaba uniendo el autofocus. Y ahora se lo hacía. El fiscal estaba guillado, se lo hacía. Y a la del Pacón estaba uniendo. Todo eso lo vimos nosotros. Y le tiramos fotos. Y le tiramos fotos de la del Pacón poniendo. Le tiramos fotos. Yo le tiramos fotos. ¿TúOK? ¿Tú cómo pudiernos. y lo que tú vagabundo y lo que tú ves es decir. ¡Papadito! 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 ¡Queremos solución! ¡Gracias! 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 ¡No es así! ¡ topics. ¡Qué del pueblo! ¡Y para al pueblo! ¡Que del pueblo estáfallido! Oye, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Candonga? Símanos... ¡Queremos que toca! Hay más gente aquí que te empile el primero de más gente. Pero eso no hay que hacer. Si eso no, no vamos a la puerta. No, 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 no. Otra es la que me da cuenta de otra vida. No, 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 no. No, 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 no. Pero me hagas. Pero eso es el que te hagas. No, 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 no. No, 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 no. ¿Lo viste lo que estaba hablando? Lo que te dijeron. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no. ¡Joey , Lena! ¡Joey,làme, Hatele! ¡Joey! ¡Será divertido! ¡Joey, Broadway! ¡Muchas! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.